El drenaje de la ciudad de Orizaba no es al adecuado para recibir demasiada agua, ya que tras las numerosas lluvias que han caído últimamente en la ciudad, causan que las alcantarillas se desborden, provocando así que las calles parezcan grandes ríos, como lo presentan las calles de Norte 8, Norte 3, Norte 10, Avenida Circunvalación, entre otras. Autoridades municipales de la ciudad no se han preocupado por resolver este gran problema, solo se han dedicado a tapar baches y a darle mantenimiento a calles recién construidas. Con información de Edgar Pulido para Noticias de Peso.